Buen día Freddy, buen día Freddy, buen día a la 365, un saludo grande a toda otra audiencia y a través del Cañita Digital, que cada vez son más los adherentes, felicitaciones por ese tema. Y bueno, pues sí, como tú dices, se está hablando un montón y es lógico que eso suceda porque a medida que se vayan acercando las fechas de las elecciones, van a ir apareciendo novelas, gente que está trabajando. Nosotros seguimos trabajando ya hace un tiempo largo, con el mismo entusiasmo, con el mismo optimismo de siempre, con la misma confianza, con la misma fe y con la misma seriedad de que los causeteros me han dado porque debo reconocer que nosotros andamos por la calle, nos va bien, nos reciben bien, nos atienden bien, como quien dice, nos han hecho un guiño y eso da mucha responsabilidad y mucha confianza. Bien, ya se comenzó con esto de salir a caminar, visitar, ya se comenzó firmemente, digamos, con un equipo trabajando, ¿no? ¿Hay algunos barrios ya que hayan recorrido? Sí, 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 nosotros ya estamos trabajando precisamente el miércoles 10, tenemos una reunión en el barrio Huarpes, el viernes 12, en el barrio Pie de Palo, después tenemos las talas, tenemos un cronograma interesante, me acuerdo de esos dos, que son los más próximos, tenemos un cronograma interesante de reuniones, nosotros vamos a trabajar mucho con las reuniones en los barrios donde podemos ahí recoger todas las iniciativas, todas las necesidades, todas las expectativas que la gente tiene, todas las esperanzas, nosotros, como estamos en el llano, yo estoy en el llano, no tengo solución inmediata, pero sí propongo una alternativa, una esperanza, una salida, un proyecto, algo viable que la gente necesita, espera y merece, así que estamos trabajando en eso. Bien, son reuniones, digamos, todavía no multitudinales, sino más que nada dedicadas a escuchar la necesidad de cada uno de la gente, los lugares que van a estar visitando, digamos, reuniones más cómodas, imagino en casa de familia. Sí, 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 son reuniones informales, que es como me gusta a mí trabajar, me gusta trabajar con poca gente, escuchar a la gente, porque a lo mejor si la hacemos muy grande nos subimos a un escenario y no escuchamos a nadie, un cambio vacío en una casa, mate de por medio, nosotros escuchamos, nos plantean, hay más intimidad, hay más confianza y eso no nos sirve porque llevamos una realidad palpable, una realidad sincera, una realidad desde las entrañas. Entonces, yo como conozco a la clase humilde, porque pertenezco a ella, lo entiendo perfectamente bien y sé que le gusta ese tipo de reunión, una reunión más íntima, más cálida, y entonces trabajamos en ese tema y creo que mi campaña se va a basar en eso, yo no creo que llegue a ser actos multidionarios porque eso lo vamos a hacer, digamos, al final de campaña o cuando ya estemos más cerca de las elecciones. Por ahora nos vamos a manejar así y nos vamos a manejar con caminatas allá por febrero. Bien, hacer reuniones en cada barrio implica tener un referente también, ¿esto quiere decir que se van sumando o cómo? Sin duda, sin duda, es así. Acuérdense que hoy por hoy nadie se quiere pintar con nadie y yo tengo la suerte de que sí, que hay gente que se pinta, pone su casa, sale a invitar a los vecinos y eso tiene un valor enorme porque, vuelvo a decir, yo hasta el llano no puedo ni siquiera darle un balde de arena, lo único que yo les ofrezco es esperanza y creo que la gente es lo que necesita, creo que la gente quiere que alguien le diga que no todo está perdido, que se puede, que todavía hay mucho para hacer, que hay una alternativa de vida mejor. Creo que nosotros los hombres tenemos la capacidad de ofrecerle a la gente un mundo donde puedan vivir un poquito mejor y eso es lo que estamos ofreciendo nosotros desde nuestro proyecto. Bien, yo creo que por ahí siempre andamos en la calle, se escucha, y bueno, es inevitable en estos tiempos, en el café, en el lugar donde estés, en el grupo de amigos, escuchar, bueno, diversas opiniones respecto a la política. Muchos dicen, Héctor Ruarte está trabajando para después arreglar una concejalía, o hacer, después de darle su apoyo, se estructura a otro candidato, ¿cómo es? Héctor Ruarte va por la intendencia, el concepto. Sin duda. Yo entiendo a la gente porque las especulaciones son lógicas y entendibles, yo respeto todas las opiniones, pero la realidad es que yo estoy jugando para salir a entender. Después las cosas veremos más adelante, yo no hago futurología, lo que sí puedo decir y afirmar es que yo quiero la intendencia, que estoy trabajando para eso, que tengo un proyecto, que sé cómo hacerlo, que sé por qué hacerlo, entonces estamos trabajando firmemente para eso, y bueno, esperamos el apoyo de la gente, porque sin el apoyo de la gente no vamos a hacer nada, acá todo el mundo se está olvidando de Doña Rosa. Bueno, es la que vota, yo no me he olvidado, yo trabajo con ellos, yo no tengo padrinos, no tengo el aval de nadie, no tengo el acompañamiento de nadie, yo estoy trabajando solo, creo, estoy trabajando solo y estoy trabajando con 40.000 cauceteros, estoy apostando firmemente a ellos, son ellos los que tienen la última palabra, son ellos los dueños del destino de nuestro pueblo, entonces estamos trabajando con ellos, y bueno, si ellos deciden que yo puedo ser su representante, lo seré, caso contrario, no lo seré y no pasa absolutamente nada, porque en esto de ponerse a consideración de la gente es un desafío grande, porque puede que la gente te diga que no, y bueno, yo no sé si todos están dispuestos a que les digan que no, yo sí, yo no tengo drama, estoy convencido de que así se deben hacer las cosas. Bien, ha salido el aviso de dos batallas complicadas, yo las califico como complicadas o al menos un poquito difíciles, primero, se le dio a pedir la renuncia, porque no podía como funcionario ya mostrar sus aparencias políticas, y luego se ve reflejado muchas veces una interna, que no sé si la hay con el mismo abuelo, digamos una interna, no hay diferencia, sino que ya hay hasta ataques donde se le dijo que no era afiliado al partido, digo, salió agilioso porque después pudo decir que es afiliado, bueno, ¿qué opinión le merece esto de, digamos, es de, ¿ladran porque sería que caballamos o es amor al arte o lo que análisis hacen? No, 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 no hago ningún análisis porque no lo merece, o sea, yo no voy a ponerme a hacer una polémica de algo que no tiene sentido, porque la gente quiere que hablemos de cosas constructivas, que hablemos de cómo vamos a mejorar calcetes, cómo vamos a trabajar, qué le vamos a ofrecer, yo no, no, la verdad no me interesa lo que digan, dejen de decir o vayan a decir, a mí me interesa lo que voy a decir yo, lo que voy a hacer yo, lo que voy a plantear yo, yo tengo un proyecto que mostrar, un proyecto que contar, un proyecto que desarrollar, y estoy abocado a eso, el resto, si quieren hablar de mí, bueno, será porque no tienen nada para contar, o no tendrán vida propia, no sé, yo tengo mucho para hacer, tengo mucho, mi tiempo está ocupado, yo me levanto a las 6 de la mañana, me acuesto a las 3 de la mañana, y yo sigo trabajando, yo sigo apostando, no voy a perder mis energías en responder agresiones, en responder difamaciones, lo que les puedo decir es que la verdad siempre triunfa, así que como yo me manejo con la verdad siempre, siempre voy a salir airoso. Bien, ¿es afiliado al Partido Justicia? Pero sin duda, usted como periodista puede ir a la Junta Electoral, y ahí sacarlo. No, no, yo porque siempre hay que llevarle más que nada, y darle respuesta a la incertumbre de la gente, ¿no? Claro, no, pero es fácil de averiguar eso. Es muy fácil, ¿no? Es pacísimo, o sea, Hace 3 años. Hace 3 años. Yo puedo decir cualquier cosa, pero está el Tribunal Electoral, ayer por la calle Andrés Ríos, se arriman ahí, preguntan, ¿qué iba a salir? Hablar por hablar es fácil, después lo que queda mal son los que hablan por hablar, yo no. Yo me manejo con la verdad siempre, siempre. Yo aprendí cuando era niño que decir la verdad era un gran negocio. Entonces, desde ahí, aprendí. Una vez le metí a mi papá, se enteró, me dio un correctivo, y de ahí aprendí que la verdad es un gran negocio. Entonces, yo me manejo con la verdad, absolutamente con la verdad. Soy una persona transparente, una persona frontal, una persona que dice lo que piensa, que vive con lo que dice, soy esclavo de mis palabras, entonces me manejo así, así que no vamos a responder ninguna agresión, ni a entrar en polémica, porque no tiene sentido. No le interesa a nadie. Al gauzetero le interesa qué vas a aportar para que me viva mejor. Y en eso estoy trabajando. Bien, Diego, por ahí es difícil, ¿no? Trabajar cuando siempre se está chunceando, como se dice en la calle, o siempre buscando el error, o muchas veces, menospreciando, tal vez, hasta su figura, ¿no? ha sido muy inteligente en no detenerse a responder a agravios. Es muy positivo eso también. Más cuando tenemos una política que desde a nivel nacional se insulta a la mujer de un candidato, la imagen de la presidenta, muchos no la respetan. Y bueno, partimos desde más a menos todos una catarata de agravios, ¿no? Y está comprobado que los que no se detienen a responder eso atraen un poquito más la consideración de la gente. No, sin duda. Imagínense, yo no me puedo detener a arrojarle piedras a todos los perros que me salen a ladrar. Eso detendría mi camino, detendría mi tiempo hacia donde yo voy. Así que no vamos a responder a nadie porque no tiene sentido, porque a la gente no le interesa. Y porque sin duda las energías que puedo gastar en responder agravios, difamaciones, mentiras, las aplico en trabajar, en decir qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer, dónde podemos ir, qué solución podemos dar. Yo desde el llano hago muchas cosas. Estoy en el llano. Entonces yo me veo como si tuviera un poquito de poder haríamos mucho más. Pero bueno, la gente lo ve. Eso me ha dado un lugarcito en la sociedad que yo desde el llano, desde ser un funcionario de tercera categoría, porque hay que ser sincero, estamos trabajando, estamos en la consideración. La gente, vuelvo a esterar, me ha hecho un guiño. Estamos trabajando y a mí, vía fe, a mí la gente me ofrece su casa para hacer una reunión. Yo no sé cuánto pueden decir eso. Siempre se maneja con la estructura, yo no. La gente ofrece su casita, yo voy con gusto, hacemos la reunión, la gente me pregunta, yo les comento, les cuento y vamos así, vamos trabajando, vamos bien. Yo creo que estamos muy bien posicionados, esperamos mucho más y bueno, como siempre lo digo, soy un candidato sin padrino, sin abal de nadie. yo no ando por la casa de gobierno golpeando puertas, buscando el reparo de alguien. No, 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 yo lo único que busco es al caucetero, al ciudadano caucetero que es el que tiene la palabra, que es el que se le merece todo el respeto. Es él el que vive acá, es él el que sabe sus necesidades, es él el que quiere su progreso, es él el que sabe todo lo que necesita. Entonces, quien dice ser representante de esa gente debe someterse a lo que no tiene. Bien, dice que no anda por casa de gobierno y hace unos, bueno, un mes, no sé, hace cuánto que no lo hemos tenido y no hemos hablado de ese tema, pero, sin embargo, a ver, informaciones que se manejan, hay algún acercamiento allá a funcionarios o al menos un reconocimiento como precandidato, de hecho, bueno, hemos visto un estrecho saludo con algunos funcionarios de la gobernación, cuando han llegado al departamento, esto ha llegado, sin ser inducido, ha llegado el reconocimiento de la provincia, si es así, son datos que nosotros estamos manejando. No, sí, sin duda, me he ganado ese reconocimiento, pero no porque yo lo he ido, simplemente porque... Pero existe, ya hay una relación, digamos, con el gobernador de la provincia. Soy compañero, soy afiliado, estoy trabajando para el frente, perteneco el proyecto provincial que encabeza el ingeniero Geoja, pero no ha sido porque yo he ido a golpear y a presentarme, yo soy tal y tal. No, me han saludado por el comentario, por el Facebook, dicen que... Me ha pasado caso allá en el barrio, en la última entrega del barrio allá en las... en los Médanos, no, perdón, en el Piedadano, conjunto 7, no voy a dar el nombre para no comprometer al funcionario, preguntando quién era Héctor Roald. Y bueno, alguien me dijo, aquel que está allá, y bueno, fue, me saludó, me dio un abrazo, pero bueno, esas son cosas que a uno lo llenan de satisfacción, lo llenan de orgullo, porque quiere decir que está haciendo bien las cosas y sobre todo tiene una trayectoria que mostraron, una trayectoria que se la cuentan los caoseteros. Yo soy un hombre de trabajo, un hombre que está totalmente dispuesto a todo y a consideración. Yo siempre digo, yo me pongo a consideración de la gente, nada más que eso. Y cuando uno se pone a consideración de la gente, quiere decir que se tiene confianza. Y a mí me sobra confianza, me sobra fe, soy un hombre creyente, soy un hombre de trabajo, soy un hombre que he bailado siempre con la más fea, entonces a mí no me hace nada, sinceramente, como si mañana me tengo que ir de gobierno, como si mañana quedo afuera, no me hace absolutamente nada, yo sé cómo vivir, yo sé de qué vivir, no va a pasar nada. Hace 50 años que la peleé. Héctor, buen día. Buen día, buen día, buen día, buen día. ¿En la década se convierte? A internet, sí. ¿Pero tú alguna vez en alguna participación, en alguna lista, o por el estilo? Sí, señor, en el año 2003 fui invitado también de tener mi negocio, de estar en mi actividad privada, siempre fue un militante social. Le pregunto, porque la gente me está preguntando si es el mismo que alguna vez fue candidato, todo por el día. Sí, 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 yo vuelvo a reiterar, yo manejo la verdad, así que no voy a andar ahora diciendo una cosa y después de dar tanto. Sí, 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 allá, le cuento cómo fue la historia, yo allá teniendo mi negocio y que, bueno, fueron la gente que andaba queriendo ser, participar en ese tiempo, que había ley de lemas, y no fue la misma historia. Fueron a proponerme si quería acompañarlos, me ofrecieron la diputación provincial y efectivamente los acompañé, los acompañé porque, bueno, cuando uno le, le gusta la actividad, lo hace, lo acompañé, faltaban 15 días para que cierren las listas, a los 15 días a mí me ofrecieron, yo lo acepté y, bueno, con todo orgullo, digo, salí tercero, con 15 días. ¿Iba con bolsé? Con bolsé. Sí, sí, con bolsé. ¿Iba con bolsé? Tal cual, tal cual, así fue. Y, bueno, de ahí participé, eso me sirvió para que me tuvieran en cuenta y eso me sirvió también para que el actual intendente Juan Elisio me invitara a ser parte de su equipo, que me invitó en el año 2007, yo participé en esa elección, bueno, en ese momento no fui funcionario, ni obtuve ningún cargo, seguí trabajando, seguí acompañándolo porque creía y creo que es un buen proyecto, el proyecto nacional, el proyecto provincial, el proyecto departamental, creo que es un buen proyecto, creo que se han hecho muchas cosas y recién en el 2011, ya me, en el 2011 me convoca y en el 2012 me pone en funcionamiento, cosa que le agradezco profundamente la confianza puesta en mi persona al actual intendente Juan Elizondo y, bueno, con él tenemos una muy buena relación, tenemos de mi parte un agradecimiento porque soy una persona agradecida, pero, bueno, las cosas van transformándose y, bueno, hoy quiero ser este intendente. Por eso le pregunto de esta, de esta, usted fue el candidato, o sea, usted tiene experiencia en caminar la calle, a eso que quería llegar. Seguro, yo del año 95. Yo recuerdo que se ve el tercero y fue en esa época que en 1992 avanzó. Claro, en ese tiempo. Bueno, fue una estructura de muchas plantas. Sí, no existía, no existía con nosotros. Yo me acuerdo que 15 días antes para que terminara la desierre de las listas a mí me convocan. Yo acepto por aprender, por saber de qué se trataba y me fue muy bien, pero muy bien. Así que creo que con esa experiencia y con ese resultado y con esa que me sirvió para eso, tengo muchísima fe que la gente va a volver a confiar, creo que la gente creo que la gente entiende mi mensaje, que yo lo que propongo es hacer que los causeteros viva un poquito mejor, que creo que se puede estar mejor, que creo que el causete necesita en forma imperiosa una transformación y esa transformación tiene que venir de la mano del trabajo. No hay otra forma, yo no conozco ningún pueblo, ningún país, ninguna ciudad, ni ningún individuo en forma particular que pueda desarrollarse, que pueda crecer y que pueda satisfacer sus necesidades sin trabajar. Es imposible. Entonces nosotros tenemos que apuntar que este pueblo trabaje, que tenga fuentes de trabajo propias, genuinas, continuas, a eso tenemos que apostar. Y bueno, la forma de trabajo puede venir de muchas maneras, a través de fábricas locales, de pymes, de construcciones, de turismo, hay mucho para hacer y créanme que sé cómo hacerlo. ¿Ha sido convocado o ha mantenido conversaciones, reuniones, obviamente, interpolíticos con el fin de hacer alguna fusión quizás tal vez con algún otro precandidato? No, actualmente no, todavía no hemos hablado con nadie, sé que hay muchos compañeros que quieren ser, que están muy bien, que los felicito, porque la mejor forma de ponerle... Mire, si nosotros a los causeteros le ofrecemos tres candidatos, bueno, van a saber elegir entre los tres, pero si le ofrecemos veinte, el abanico de posibilidades para que elijan un buen candidato va a ser mucho mejor. Entonces, yo apuesto a eso, yo no le tengo miedo que aparezcan todos los candidatos que sean, pero todo, todo aquel compañero que esté en el frente y que quiera ser candidato, lo mejor que puede hacer es ponerse a consideración de los causeteros. Entonces, ahí vamos a lograr dos cosas, primero vamos a poder ofrecerle al causetero los mejores hombres, los mejores hombres y mujeres, que son los que ellos quieren votar. Entonces, ahí podemos armar una buena lista. Y segundo, el causetero va a tener un abanico grande de posibilidad de elegir a la mejor persona. Yo no estoy en contra de que aparezcan todos los candidatos que quieran porque a mí no me molesta, no me incomoda, es más, me gusta, porque no tenemos que tener miedo a las urnas, a la elección. Se supone que uno es un candidato y los candidatos llegan a través de la elección de la gente. Exacto, Héctor, ya hay algunos nombres dando vueltas en sus cabezas, imagino, que van a conformar el gabinete porque uno cuando habla de ser intendente tiene que hablar de secretarios. ¿Cuántos secretarios son ahora en el causetero? Siete. Tendés que buscar siete secretarios, concejales, siete concejales, también titulares. Y es difícil no estar siempre con las mismas personas porque por ahí vemos que hay no directamente secretarios, pero terceras, cuantas líneas que siempre que están o que caen bien parados siempre y que por ahí la gente dice bueno, siempre este está premiado acá en el comodismo, ¿cómo? Yo voy a escuchar a la gente, yo voy a escuchar a la gente, la gente me va a decir yo voy a poner en mi lista a las personas que la gente quiere, que la gente respeta, que la gente desea, recuerden que CAUSETE necesita un cambio, quiere un cambio y si quiere un cambio yo como subversistante le tengo que dar un cambio, no puedo no escuchar a la gente, si no la escuchamos desde el principio entonces vamos a remar, así que sí, tenemos nombres, tenemos en nuestra cabeza los nombres de concejales, tenemos nombres de secretarios, y bueno, eso se dirá primero cuando se dirá cuando primero seamos candidatos. Hay uno que decía Sabela dio una semana antes del mundial, va a ser igual, no va a ser igual que Sabela que dio los convocados 20 días antes. Bueno, primero hay que ver qué dice la provincia, segundo qué dice el intendente y tercero qué dicen los afiliados, pero en mi caso yo primero voy a ver qué dice la gente. qué dice lo que vota. Así que lo vamos a manejar con eso. Bien, yendo a lo que es partidario necesario que se abra el partido justicialista, hemos charlado con los precandidatos y ven algo imperioso de que darse a conocer a la militancia, poder hablar con la militancia, esto también lo ven así. Sí, seguro, el partido justicialista es la casa del justicialista, es donde tenemos que juntarnos todos, donde tenemos que trabajar todos, por supuesto todo con nuestro pensamiento, con nuestra línea, con nuestra forma de ver las cosas, porque no tenemos por qué pensar todos igual. Trump, eso lo ha planteado al presidente de la Junta. Bueno, él lo sabe, él lo sabe que lo tiene que abrir y Juan es un hombre... Sí, lo sabe, pero... Bueno, está esperando los tiempos que él crea conveniente, él es el presidente. Juan es un hombre muy democrático, Juan entiende que es así, que todos tenemos la posibilidad, que todos tenemos derechos, que todos queremos, y él lo entiende porque él en algún momento ha pasado por nuestro lugar, entonces lo entiende muy bien. Yo, con Juan no tengo ningún problema, los problemas que pueda haber que tampoco los considero problemas porque yo no me los tomo a pecho, es con gente que siempre está en esa, en hablar, en difamar, en su forma de actuar, no me preocupa eso, pero la verdad, la verdad, el intendente sabe que esto es así y cuando él crea conveniente seguramente va a abrir el partido, va a convocar, va a hacer lo que le corresponda como presidente. Tengo la información del 18 de diciembre, de la apertura del... ¿18 de diciembre? Sí, porque reconozco que viene desde provincia, bueno, puede explicar que me están hablando. A ver, la ficha. Viene desde... Ahí está, ahí está. Se va a prender fuego. Ustedes bien, recuerden que el presidente del partido justicialista en San Juan está abriendo en cada departamento la sede del partido justicialista. Sí, ¿qué causete tiene fecha para el 18 de diciembre? Bueno, seguro ahí será la confirmación de las autoridades de la Junta Departamental. Claro. Yo no sabía, bueno, por algo usted es periodista, entonces está informado. Todavía nosotros no nos hemos informado, pero... Bueno, a ver, en el tío, pero me han dicho el 18. No, 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 sé que pronto va a haber la confirmación de las autoridades acá en el departamento y seguramente a partir de allí eso se abrirá y no se va a tardar más. Bien, o sea, ¿está en la Secretaría del Medio Ambiente y le favorece o le juega algo en contra a Héctor Rortes? Porque, digamos, por ahí hay muchas zonas críticas, ¿no? Que dicen, mirá la plaza, el Boulevard, el Juan Jufré, como está, tiene algunos, son zampas, más o menos, ¿le favorece o le juega en contra? ¿Sería más fácil ser candidato estando en otro lugar, quizás? Ni me favorece ni me juega en contra porque todo el mundo sabe que yo no estoy cumpliendo funciones en la Secretaría del Medio Ambiente. Yo ahora estoy... Claro, pero mucha gente se lo vincula porque es director del Medio Ambiente. La gente que no sabe yo lo entiendo y bueno, tiene razón, pero la realidad es que soy director del Medio Ambiente pero no estoy trabajando hoy en la Secretaría dado que el intendente me ha dado otra función. Entonces, estamos nosotros con el tema de la pintura, estamos pintando, hoy hemos comenzado a pintar los playones, precisamente estamos pintando el playón del barrio Felipe Coa, que es un playón ya que tiene algunos años y bueno, estamos pintándolo, tiene muchas paredes, estamos pintando eso y en esa orden que me ha dado el intendente vamos a seguir pintando todos los playones de cada uno. Los quiere uniformar, quiere que todos sean de color verde, entonces estamos en ese trabajo. Hoy no estoy en la Secretaría del Medio Ambiente, mañana o pasado el intendente me dice que vuelva a la Secretaría del Medio Ambiente, bueno, ahí haremos lo que esté programado, lo que esté, o sea, no me, no vuelvo a la Secretaría, ni me favorece, ni me perjudica dado que no estoy cumpliendo las funciones actualmente ahí en la Secretaría, es más, debe ser más de un mes que no tengo de trabajar. Así que, este... Claro, por ahí la gente y estoy seguro que a ver si así le hace llegar reclamo a ustedes y por ahí... de verdad, pero bueno, no es hoy mi competencia eso. Bien, bueno, esto, para finalizar, lo sabemos que el teléfono suyo no para. Sí, tengo muchas llamadas. que seguir en esta mañana. Bueno, va... nos decía, recuerden un poquito las fechas de las reuniones que tiene con los distintos vecinos y bueno, también es lindo como vecino también sentirse escuchado por los precandidatos, por, bueno, aquellos que tienen intenciones, ¿cómo se comunican con ustedes? Sí, como todo, los vecinos, hay muchos que les interesa, hay muchos que se preocupan por el bienestar de su barrio, por las necesidades, entonces se reúnen, sugieren, así que nosotros, como yo me manejo, me manejo vía Facebook, vía telefónica, este, ahí me invitan, me ofrecen, este, su casa, nosotros hacemos las reuniones donde nos dicen, pero actualmente, la próxima que tengo en el Valle Huarpes, el día 10, el día 12, el día 12 en el... en Pie de Palo, y la otra semana en las tardes. Bien, estas no son las primeras, ya han venido... No, venimos trabajando ese tiempo, no, venimos trabajando ese tiempo. No, pero digo, en esta modalidad de ir visitando distintas zonas, te hagas... Venimos haciéndolo así, en silencio, tranquilo, trabajando, porque... con mis limitaciones, con lo que podemos hacer, porque nosotros no... toda mi campaña sale de mi bolsillo, y mi bolsillo es bastante flaco, entonces hacemos lo que podemos, con lo que tenemos, le ponemos mucho corazón, mucho entusiasmo, muchas ganas, yo con poquito hago mucho, estoy acostumbrado así, porque desde chiquito lo he hecho, recuerdo que mi familia era un 14 hermanos, así que de un pan comíamos 14, o sea, estamos acostumbrados a hacerlo, así que estamos trabajando en esa misma temática, yo no tengo vergüenza de contarlo, al contrario, estoy orgulloso de mis orígenes, sé que se puede hacer, sé que se puede salir, sé que se puede progresar, lo único que no podemos hacer nosotros los pobres es rendirnos, lo demás podemos hacer todo, todo, y en esa temática estoy, estoy trabajando, digo, me he puesto con la intención de ser candidato a intendente, cualquiera que hable de eso, lo primero que te dicen necesitas un montón de plata, y yo les digo que no, lo que se necesita es voluntad, ganas, tener una trayectoria, poner la cara, decir la verdad, no ir a mentir, y creo que la gente lo entiende, la gente te comprende, y la gente te acompaña, sinceramente, yo tengo gente que me acompaña de onda, porque no tengo nada para darle, no hay nada de cambio, entonces voy, converso, mate de por medio, charlamos, me cuentan, les cuento, y bueno, y nos ponemos a trabajar, créanme que es así. Bien, menciono a la familia, bueno, ya, digamos, pero, no puedo dejar de preguntarle, es muy importante el apoyo de la familia en un político, ¿no? es fundamental, no solamente, usted lo dice, una familia que lo apoya, ¿no? Sin duda, sin duda, porque la familia tiene que entender que uno llega tarde de la noche, que anda mucho en la calle, que gasta plata, que a veces dice, a la familia le dice, no sé, quiere un par de zapatos, y le dice, no, porque tengo que gastar en esto, ¿me entiende? la familia es todo, o sea, si la familia no está de acuerdo en lo que uno hace, este, este teléfono no vuelve loco, no, si la familia no está, no te apoya, es imposible de hacerlo, porque necesitas, este, el acompañamiento, la comprensión, y, y bueno, uno tiene que tener vocación de servicio, en esto, si no lo tiene, es imposible de hacerlo, es imposible, porque a mí, este, me piden pañales, me piden fideos, me piden cortes de nylon, no hay una orden como para que vayan, no, yo no tengo ninguna orden de nada, nada, absolutamente nada, y me parece muy bien, ojo, desde el municipio no debe salir nada, para nadie, para nadie, estamos, para nadie, bueno, yo no sé qué, para que uno sale, bueno, eso lo dice usted, yo no digo eso, pero, este, debiera ser así, debiera ser así, debiera ser así, nosotros trabajamos así, yo lo que, lo que puedo ofrecer, y, y lo que la gente a veces le lleve, todo, sale el negocio, bien, Héctor Ruarte, bueno, siempre, es lindo tener, y charlar, a mí me gusta charlar mucho con Héctor Ruarte, eh, porque, es por ahí, como usted dice, es más fácil, ir a una casa, y para todos, ¿no? en todos los ámbitos, es más fácil ir a la casa, con un papel, que diga, mañana, acercarse por un tal, de otro lado, o bajarse, con un bolsón, de no sé qué, pero, no la apunta, esa política, está, está, no, yo creo que la gente, más que cosas materiales, este, necesita, este, esperanza, yo lo que le ofrezco es esperanza, esperanza de un caucete nuevo, de un caucete transformador, de un caucete moderno, de un caucete planificado, de un caucete organizado, de un caucete con futuro, es lo que estamos ofreciéndole, este, yo estoy convencido, que caucete, espera, necesita, y merece, el gran cambio, que es lo que yo le ofrezco, nosotros estamos trabajando para eso, para la, no voy a decir, la segunda reconstrucción, sería la tercera, porque caucete, la cuarta sería, porque empezó la vida independencia, se vino la vida de Colón, vino el terremoto, esta sería la cuarta refundación de caucete, necesita, una refundación, este, mental, estructural, o sea, tenemos que cambiar la forma de ver las cosas, caucete hace muchos años, que está dormido, hace muchos años, que es un departamento, comprador, caucete no produce nada, nosotros, recuerden que nosotros, este, compramos desde la lechuga, desde los huevos, usted puede creer que viene, una camioneta, con un auto en adelante, y vendiendo huevos, con caucete no hay nadie, quien produzca huevos, cosas así pasan acá, entonces, bueno, debemos darnos cuenta, de que, si, los de la ciudad, vienen para acá, nosotros podemos ir para allá, y poner nuestros productos, de lo que nosotros produzcamos, y a eso aportamos, hacer, un departamento, que no es, dependiente, de los departamentos, aledaños, que también puede producir, y que también puede salir, a ofrecer su producto, y que cada producto, que ofrezca, es una fuente de trabajo nueva, que se está abriendo, y es una posibilidad, para los que están, y para lo que, un parlo...